Buenas días, soy Gameblanco, yo y voy a continuar jugando Mutant Year Zero, R2BN Estaba yo jugando así casualmente y decidí probar algo y hasta ahora me está funcionando Este tipo maté a un acorazado y maté a un cazador y ahora voy a matar al puto robot que está acá Así que vean como le mato ¿Soy yo? Ah, bueno Ok, uh, le puedo matar, le puedo matar Uy, recibí daño Bien, a este nez Oh, Dios mío, dice pisar arma y a Kataruti, hijo, Magnus terminó herido Amando poder, pero no me importa Si o bien salió A perfección por eso Ahora el robot está eliminado Y vamos a guardar porque fue una muy buena partida Si, guarda Y me sigue tres personas Bueno, dos y un robot Así que estoy bien ahora Bien, mientras más y más y más se puede Vamos a regruparnos todos Si, ahí está Bien Bien Ah, Dios mío Que bien se siente Empezar así con todo Empezar con todo Ahora solo necesito Ah, te puedo reparar un arma normal Ah, no quiero yo estar acá necesariamente Así que vamos a moverme al lugar Ampliar tu alcance del lanzamiento ¿Puedo conseguir este? ¿Sabes qué? Acá pasa el mejor este Tiene otro O vos tenés siete Permití correr Mi distancia Falta uno Y vos tenés siete también Ahora sí Voy a esperar el tuyo Acá pasa con el pelotón De cambio a voz Espera Y... Ah, no ¿Sabes dónde vamos a irnos? Ah, vamos a irnos acá Ah, Dios mío Este perfecto Casi me decían Me decían robot No recuerdo dónde está El otro puto robot Pero yo sé que puede hacer Son muy fáciles De pelear con un robot Mira, tienen que hacer Su iniciación Tiene que apuntar Y te puede mover tranquilamente Así que Acá creo que puedo eliminarle A los pirómanos Alguno que otro Yo creo que he de poder eliminar Así que Pues vamos a ver Cómo Me emociona Tome Yo estaba jodiendo Y me salió bien Todo Hay que volver algo antes No Bote a bote Falta Y hago te falta Uno Y de hecho Vos están mal Así que te voy a curar Porque vos sos Un elemento importante Magnus De este pelotón ¿Dónde está? A ver Vamos a botarme Esta herida Otra herida No, otra herida Ok Un ferro Que tenés Toma Así que necesito Uno más Para Poder pelear Decentemente Hay un chamán Por ahí A ver A ver Alín por acá Que yo me puedas hacer Sin causar Tanto quilombo A ver A ver A ver A ver A ver Wey 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 No 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 pelotón Este y así vamos acá concha odio tu arma bochan yo mira a ver tu arma de porquería esta uuuh que suculenta ocultarme magno mi amigo o te puedes quedar tranquilamente por acá y también me vas a hacer tu arma silenciosa porque lo más probable es que terminemos haciendo mucho ruido eso es lo más probable y vos que debes tener una granada humo no, pero vamos a entrar a ver que hubiera ella no, o sea que es mejor que debes magnus ahora te tengo que esperar a que tengas tu porquería lista pero yo quiero saber si vos tenes listo tu porquería uuuh si tenes ok bien vamos a esperar vos colocate acá y vos magno tranquilamente y con pausa te vas a quedar ah, donde te vas a quedar ahora que capaz y ahora vos tengo que esperar a que los otros dos se acerquen para yo ahí en si estaré volve bien donde necesito que vengas upale, upale, upale quédate ahí ahí le paralizo a yo dos y tranquilamente creo que puedo creo que puedo limpiar esta zona a ver quédate cerca ahora esto es algo únicamente para probar así que toma está perfecto puede alcance dale uno me pillaron me pillaron si me pillaron toma me pillaron de todo el lado si que puta uh sabía que había un chan se me olvidaba se me olvidaba que había un chamán y había un cazador hay más un cazador uff nada más le llamaron a morir morirte uff por favor concha la lora voy a poner acá voy a poner uff si vaya uff matale ya ese ahí tenés te puedo alcanzar con este uff uff si si voy a morir me voy a morir Si salvo hasta allá Mira el real Matale Uff Vuelve el crítico bien ¿Sabe qué? Mira, anda a controlarle Sí Sí, matale No me importa Chau Concha Puta, a mí no me tiran Ah A ver, abogillota Qué más crítico Chocala No, qué inútil Sol Qué inútil de previsión Morirte E ¿En qué a penú? No P Сов teasing Ahora El protecting La 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 Quédé La OT La La ¿Qué tienes? Ok Ahorita No, el problema es que no te sieres De la puta madre Ahí Ahí tiene mierda Hay que matar al maquino Pues voy ¿Qué largo es el alcance de yo? Vamos a tratar de matarle Te pará Como loco Fállate todo lo que tenga que fallar Bueno, intenta matar al unido Ni eso, pues Mátame nomás Hijo Vamos a ver si te hacierto ahora Después de 20.000 Nintendo Te hacierto Qué puta Arma de mierda Mátame bien, doma ya Chupala ¿Cómo puede tener tanto de... Sí, vamos Ah, ché Dios Tengo que tener cargada ¿Dónde está el último robo? Voy a pelear con él Y... Todo lo que necesitan cargar Ahí, Karen ¿Dónde estaba él? No, no, ¿sabes qué? Voy a buscar ese último robo de mierda ¿Dónde era que estaba? Tierra de los sectarios No, puedo que el último robo de mierda No puede ser que no encuentre ese robo de mierda Por algún lado estaba Y entonces se robó ahora para que todos tengan su habilidad de ganar ahora Porque como todos tengan Ahí ya Tranquilamente ya No puede surgir todo Si o si tienen que estar por acá Ah, cierto Acá también había gente Penisero sectario Ah, vos sí te puede Ganar fácilmente Hermano Ah, él sí te puede ganar fácilmente Él sí va a servir como un buen ejemplo para pelear Está silenciosa Bien No tiene nada Silencioso No No tiene, sí A ver Te voy a cambiar un rato a vos Le voy a poner a ella Y a ver Inventario Ahí está Perfecto Pelotón Tiene ya el El pájaro Ahí tiene vos La olla Que tiene objetos Bueno, agarrá este y está ya Están por todos lados Hijo Se me olvidó Que yo no pasaba más fuerte El lado Se me olvidó Que estaba Están llenos A ver Puedo mandar Matarle al carnicero Así que Que venga acá Él Y ahí le puedo Tranquilamente Le puedo matar Y ahí Puedo recuperar un poco De De Para que los Puedes tener bloqueados Ok Una revisión más De cabeza Silencio 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 Perfecto Perfecto Acrito que venga el carnicero Por si acaso Voy a guardar Esta combinación A probar después Ahí está él Al otro lado De Esta pseudocapilla Y tengo fe Tengo fe En que le puedo matar De una Sin que La ganada Así Así que Podría Esperarla Ya también Hijo Son demasiado Estos ya son El punto De los bichos Donde ya son Muy hardcore Todos Cada uno De ellos Todos Son muy Densos Pero Nada Se puede Ya le gané A uno A una Corazada Y a su robot Así que Y a un cazador Así que Para mí Eliminar Uno por uno Y todas Esas cosas Creo que Eso funciona Salí no Ahí está Ahora Esto es Rezarle Adiós De no fallar Nada Bien No falles Bien No falles No falles Uff Uff Bien No fallo Gracias A ver Ahí está El 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 Bien Ahí Ya maté A uno De los débiles Ahí están Los Ahí Está Mira Hay Hay Un puto Chamán Ahí No Vamos A Dejame Nada Dejame Dejoder Como Puede que hay Un chamán Ahí Un chamán Se da lejos Publicidad El chamán Vamos a ver Si vos Tene ya El coso Para no Que hable A alguien Si tenés Ahora Va a ser Perfecto Usar No Falta Todavía Ah No 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 Tene Tenga Algo Tiene que Tiene Alguna Dele Amado Que para Silenciar Pero no Creo Que haya Un carnicero Más Acá Necesito Eso Necesito Que haya Un carnicero Más Un monstruo Deira Que yo Voy a ganarle Que Otra Habilidad Te sobra Te sobra Te sobra El Lele 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 Hora De этот Hora Eso Lo 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 Un inventario No, esto no era Era esto Vamos a tener arma Vamos a tener esto, pero no sirve A ver, Magnus Un inventario, sacame esto Cambia con ella Ahí está Acá está, perfecto Ahí está, nuestro Cambiar Vamos a intentar Vamos a jugar Me acerco Me va a pillar Este sí me pilló Y... Usar esto Y reservar que funcione Qué inútil sos Dios Acertaron en a vos Le acertó, menos mal Bien, ahora trata de eliminarle En tiempo récord Toma Bien Eso es un inútil Toma Mirá, vamos Crítico, crítico, crítico Crítico, crítico Eso Aquí tío 40% Vamos Tengo un turno más Eso Uh, matale Uh, matale Bien Bien Bien, 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 bien No tiene más Su robot De mierda Y ya gané La habilidad Bonamente El chancho El Sorete Ay, qué bueno Qué bueno Qué linda es la vida Qué bella es la vida Vamos a grabar Mi éxito Cállate Son Son una Son una Mierda Concha No saben lo que es Drogarse Marito Inculto Bien Chatarra Agarra Todo Necesita Comprar otro Puto Otiquín Y gracias Por acá La entrada A ver A ver Bocach Chatarra No, no, no Se está viviendo Más Ya tenía Bloqueado Sí, tiene No importa A ver A ver No hay más nada 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 No, ya agarré toda la chatarra A bucirla Ah, Dios mío O sea que Voy a atacar el video Voy a pensar Bien mi estrategia Y voy a ver Qué puedo hacer Ya guardé Ya Si en el capítulo O voy a Jugarme Y tratar De ganar En el nivel Que yo tengo Cansar la historia Porque ahora tengo Para ella No quedarle a alguien Y si yo me voy Le no quedo a alguien Inmediatamente Le Controlo mentalmente A alguien Ahí Creo que tengo Una tremenda chance De De poder ganar esto Porque entonces Ahí ya podría Ya No quedarle al pastor Y controlarle A alguien De Al que está al lado De él Y si funciona eso Ahí creo que puedo Eliminarle al pastor Que es mi Mayor amenaza En esa cosa Tengo que ver Cómo funciona Y ahí aprovecho Con la otra chica Y le atrapo A Al pirómano afuera Eso es lo que Podría hacer Esa Esa es mi estrategia Ojalá funcione Y bueno gente Gracias por ver Suscríbete Con el mundo Si le fue Interesante Y sin nada más Que decir Que lo pasen bien Chao